Tras el alejamiento de Diego Martín Coca, el técnico que sacó campeón a Racing luego de 13 años y que dejó al equipo clasificado a la siguiente edición de la Copa Libertadores de América, al vencer en un duelo directo a Independiente, el rival de toda la vida, la comisión directiva del club, presidida por Víctor Blanco, decidió darle la oportunidad de su vida, según él mismo reconoció, a Facundo Saba, un hombre de grandes recuerdos para el hincha y con un cariño especial por la institución. Con varios frentes para pelear en el horizonte, Racing confeccionó un plantel de maravilla, con una importante cantidad de jugadores de renombre, como pocas veces se pudo apreciar en la historia. Entre los apellidos más resonantes destacaban Sebastián Saja, Juan Musso, Iván Piyud, Luciano Lolo, Nico Sánchez, Leandro Grimi, Ezequiel Videla, Luciano Ahued, Marcos Acuña, Oscar Romero, Facundo Pereira, Rodrigo De Paul, Roger Martínez, Gustavo Bou, Lautaro Martínez, Lisandro López y Diego Milito. Al vencer a Boca y a Independiente durante el torneo de verano, el equipo llegó con un ánimo importante a la fase preliminar de la Copa Libertadores de América para enfrentar al equipo mexicano Puebla. El primer partido se disputó el miércoles 3 de febrero y un tempranero gol de un tiro libre del Chavo Matías Alustiza ponía rápidamente en ventaja a los mexicanos. A los 13 minutos del partido, Gustavo Bou, que atravesaba su mejor momento con la camiseta del club y había estado coqueteando con su posible partida, empató el juego con un fenomenal centro raso envenenado por parte del huevo Acuña. A los 7 minutos del segundo tiempo, Sebastián Saja le cometió penal al delantero mexicano Toledo y el argentino Alustiza no perdonó al arquero en la ejecución del remate. A falta de 15 minutos para el final, el paraguayo Oscar Romero dio una asistencia punzante que forzó el error de los defensores de Puebla y Tito Noir aprovechó el mal despeje de la defensa para concretar el empate definitivo. El fixture obligó a Racing a viajar a Tucumán para disputar la primera fecha del torneo local enfrentando a Atlético Tucumán. En una floja actuación académica, el decano aprovechó la apertura del marcador por parte de Fernando Sanpedri a los 20 minutos con un cabellazo a la altura del área chica. En el inicio de la etapa complementaria, una floja respuesta de Sebastián Saja a un remate de Leandro González tras una buena acción individual, aventajaba a los tucumanos por dos goles. El descuento de Gustavo Bou simplemente decoró el resultado final de una mala noche académica. El partido revancha ante Puebla fue el miércoles 10 de febrero en el Cilindro de Avellaneda. El equipo debía dar su primera muestra de carácter. Luego de un encuentro muy trabado y sumamente cerrado, Gustavo Bou aprovechó una desatención de la defensa rival para realizar una maravillosa jugada individual que finalizó con un tiro cruzado y depositó a Racing en la fase de grupos de la Copa Libertadores de América. En el juego de la segunda fecha del campeonato local, San Martín de San Juan se hizo presente en el Estadio Presidente Perón. El encuentro finalizó 2-2 y los goles de Racing los convirtieron. La Pantera Bou tras una mala salida de Ardente y el paraguayo Oscar Romero con un disparo formidable desde casi mitad de cancha realizando uno de los mejores goles que convirtió con la camiseta de Racing. El miércoles 17 de febrero se produjo uno de los momentos más flojos del ciclo. En Rosario y ante Newells, Racing cayó por 5-0, producto de los goles de Manuel Insúa, Schmidt en contra, el peruano advíncula tras una buena corrida al vacío, un buen cabezazo de Maxi Rodríguez y otra conquista de Maxi Rodríguez en una gran jugada individual a puro enganche. En la cuarta fecha del torneo local, llegó el clásico ante Independiente. A 5 minutos para el final del tiempo reglamentario, Leandro Fernández encontró el gol para los locales, concretando el 1-0 y desatando la euforia de los hinchas que a pesar de no haber esperado hasta el final del encuentro, prendieron bengalas en todas las gradas del estadio. Sin embargo, tuvieron que apagarlas rápidamente, porque sobre la hora del partido, en lo que fue sin lugar a dudas el mejor gol de su carrera, Lisandro López aprovechó un centro milimétricamente calibrado por Oscar Romero y ensayó una espectacular chilena que clavó al lado del palo del ruso Rodríguez, que todavía está pensando una justificación lógica para su reclamo con la mano levantada. El gol le dio vida al ciclo de Facundo Saba. El miércoles 24 de febrero se dio el estreno de Racing en la fase de grupos de la Copa Libertadores de América. Fue de local ante el Bolívar. A los 10 minutos, Oscar Romero brindó una asistencia categórica para que Licha López toque por arriba de la integridad física del arquero Quiñones. A los 27 del primer tiempo, Roger Martínez controló el balón en el círculo central y comenzó su corrida maradoneana, limpiando hombres del Bolívar hasta concretar la segunda conquista de la noche. Cinco minutos más tarde, otro gran pase de Romero fue capturado por Licha López en el área, que tomó un tiempo de más y asistió a Rodrigo Depol para que toque a gol y concrete el tercer tanto del encuentro. En la segunda etapa, una extraordinaria jugada combinada del equipo del Colorado, concluyó con un gol del huevo Marcos Acuña, aprovechando el arco absolutamente libre. El encuentro finalizó 4 a 1, porque sobre el final, Arce decoró el marcador con un descuento para los bolivianos. Y así llegó el primero de los duelos ante Boca, en este caso por el torneo local, en la fecha 5 del campeonato, con el cilindro como escenografía principal. El único gol que produjo el triunfo académico se dio a los 9 minutos del encuentro. Roger Martínez taqueó luego de un tiro mordido de Grimi tras un buen centro de Iván Pichud. Y de esa forma llegó el primer triunfo en el torneo local para los de Saba. Por la segunda fecha de la Copa Libertadores de América, el equipo nuevamente tuvo que enfrentar a Boca, esta vez en la Bombonera, en una contienda que se realizó a puertas cerradas y en la cual no hubo emoción alguna. El cero calificó al partido, empate sin goles. Por la sexta fecha del campeonato, apareció la primera gran actuación del equipo en una goleada sumamente abultada, ante Unión en Santa Fe. El gol de Tito Noir, tras un taco de Milito, abrió el score. Luego del empate de Unión, Gastón Díaz definió adentro del área ante la salida de Nereo Fernández. Rianio empató para Unión y forzó a Diego Milito a entrar en acción, para volver a poner a la academia arriba en el encuentro. El partido era frenético y nuevamente se encontraba empatado gracias a Villar para los tatengues, lo que obligó otra vez al príncipe Diego Milito a imponer condiciones, con un violento derechazo desde la medialuna del área. Roger Martínez amplió la diferencia con un buen remate raso al palo derecho de Fernández. Y finalmente, Lisandro López, tras un tiro en el poste, capturó el rebote y sentenció la victoria. El siguiente encuentro ante Lanús en el cilindro de Avellaneda concretó una nueva victoria académica. Oscar Romero puso el primero para Racing luego de una asistencia de Diego Milito. Y en el segundo tiempo, una jugada que enternece a todos los corazones edestes y blancos. Lisandro López tocó para Milito y el príncipe definió de maravilla para el 2-1 definitivo ante el Granate. La tercera fecha de la Copa Libertadores de América marcaba una visita de Racing a Colombia para enfrentar al Deportivo Cali. en tierras cafeteras. El conjunto local inauguró el marcador con un gol de André Felipe Roa y luego Zambuesa amplió para los colombianos con un buen zurdazo. El dromedario Leandro Grimi capturó un mal rechazo de la saga central para descontar y meter nuevamente a Racing en partido. Sobre el final, luego de un centro de Oscar Romero, Licha López, quien si no, decretó el empate final con un cabezazo con el parietal derecho. El equipo de Saba continuaba mostrando enormes virtudes ofensivas y varios desacoples defensivos. Ante Atlético Rafaela en cancha de la crema, nuevamente comenzó en desventaja. Aunque Marcos Acuña impactó muy bien un tiro libre para empatar el juego. Luego, Licha López llevó tranquilidad poniendo a Racing nuevamente por encima. La crema igualó el juego y entonces Nico Sánchez quiso colocar un centro y la clavó en el segundo palo del arquero Germán Montoya. Licha López clavó el cuarto para la academia con un zurdazo. Bou decretó que llegue el quinto tanto en el marcador con un tiro de punta directo a gol. El gordo Pereira enganchó y definió magníficamente para sentenciar y finalizar un nuevo 6 a 3 un nuevo set a favor de Racing. Antes de comenzar la vuelta del grupo en la copa Racing recibió a Tigre en Avellaneda. El encuentro terminó 3 a 3 y los goles de la academia los convirtieron. Oscar Romero con una buena estampida contra el arco de los de victoria. El Lulia Webb con un excelente disparo lejano a la portería rival. Y finalmente Ricardo Noir luego de una buena asistencia de Diego Milito y un anticipo fenomenal de Licha López sobre la hora del juego para evitar una caída académica en condición de local. Ante el Deportivo Cali en Avellaneda se jugó la cuarta fecha de la Copa Libertadores de América en su fase de grupos. Grimi abrió la historia muy temprano con un cabezazo promediando la primera etapa Licha López impuso el segundo tanto de Racing. El tercero de la academia llegó desde la cabeza de Oscar Romero. El cuarto del equipo del Colorado apareció gracias a un gol a pura gambeta del colombiano Roger Martínez lo que decretó el último gol académico de un contundente 4 a 2 definitivo. En la visita a Mar del Plata ante Aldo Sibi Racing perdió sobre la hora con gol de Motoneta Penco llegó al anteúltimo encuentro de la Copa Libertadores ante Boca en el cilindro primero y virtualmente clasificado solamente debía impedir complicarse la vida con una derrota aunque no lo consiguió. El uruguayo Lodeiro marcó el gol del triunfo para los Eneises a falta de 5 minutos obligando a Racing a tener que rescatar al menos un punto en su visita a la altura boliviana para poder clasificar a la siguiente instancia. Así fue entonces el conjunto de Saba a disputar un encuentro a 3.600 metros sobre el nivel del mar ante Bolívar necesitando al menos una igualdad para avanzar a los octavos de final. La historia comenzó compleja porque Gastón Celerino un ex jugador de Racing hizo un golazo impresionante de tijera a la altura del punto penal. Bolívar necesitaba otro gol para poder clasificar la siguiente fase pero la Academia encontró el empate luego de un cabezazo al palo de Grimi y la llegada de arremetida de Roger Martínez se decretó el empate y la clasificación. Antes de disputar los octavos de final hubo tiempo para el último clásico de Diego Milito vistiendo la camiseta de Racing ante Independiente. El cilindro rebalsó de público y de júbilo le puso color y emoción a la noche aunque el partido no entregó lo mismo fue empate 0 a 0 y hasta ahí la historia del príncipe en los duelos de Avellaneda. El primero de los duelos ante Atlético Mineiro por los octavos de final de la Copa Libertadores fue en el cilindro mágico de Avellaneda. El partido fue muy cerrado y trabado tuvo una polémica que no debió ser tal porque Grimi estaba perfectamente habilitado cuando convirtió un gol para Racing sin embargo el juez de línea entendió que estaba en offside y le impidió a Racing llevarse una victoria a su duelo en Brasil. La revancha fue el miércoles 4 de mayo en Belo Horizonte la cuestión comenzó de forma adversa Lucas Prato sacó un buen centro que su compañero el brasileño Carlos aprovechó para anticipar en el primer palo y colocar la diferencia a su favor. a los 20 minutos Marcos Acuña tocó para Lisandro López que desplegó toda su magia hacia el arco contrario y le cometieron penal luego de un hachazo a su pierna derecha el propio Licha se encargó de la ejecución y convirtió el gol que le daba momentáneamente a Racing el pase a los cuartos de final a falta de 20 para el cierre de la historia se produjo la desilusión el oso Prato cabeció fulminantemente de sobrepique contra el arco académico para clasificar al equipo brasileño a la siguiente fase dejando a Racing sin oportunidades en la Copa Libertadores de América la temporada finalizó sin que el equipo logre conseguir ningún objetivo importante aunque tuvo un momento de emoción extrema y de sentimientos desplegados a flor de piel la despedida de Diego Alberto Milito aunque ese material es para otro Racing registrado así que es importante que estés suscrito y con la campanita activada para no perderte cuando presentemos el momento más emblemático de los últimos años en cuanto a un homenaje hacia uno de nuestros ídolos el ciclo tenía tiempo para una última decepción fue el domingo 14 de agosto de 2016 en la final de la Copa del Bicentenario ante el campeón de aquel año Lanús el encuentro se disputó en el cilindro de Avellaneda y no tuvo una gran actuación por parte del conjunto de Saba en la última jugada del encuentro cuando ya todos nos preparábamos para los penales Brian Montenegro decretó la victoria para el Granate poniendo punto final al ciclo del Colorado Facundo Saba el entrenador de Racing que tuvo la suerte de dirigir a uno de los planteles más excepcionales que pudo disfrutar la historia del club pero que aún así no logró estar a la talla no pudo concretar ningún objetivo importante que represente la trascendencia de sus futbolistas dirigidos al momento de producirse la desvinculación del técnico con la institución comenzaron las riñas económicas entre el cuerpo técnico y la comisión directiva que concluyeron en un juicio desatando lo que pudo haber sido un gran momento de la historia de Racing pero que acabó siendo un escándalo de Racing de Racing de Racing de Racing Gracias.